Mandarán las admisiones, que en todo país se puede agradecer Que de todas se llaman a Jehová, hoy no puedo dejar de llorar Al sentir tu presencia en mi ser, Dios Cristo en mi corazón No te alejaré, tu parte en la cruz de la cruz Soy libre y te puedo alabar, mi alma es despreza No te alejaré, tu amor ha llegado al futuro de Dios No te alejaré, tu amor ha llegado al futuro de tu bendición No te alejaré, tu amor ha llegado al futuro de Dios No te alejaré, tu amor ha llegado al futuro de Dios No te alejaré, tu amor ha llegado al futuro de Dios Si te alejaré, tu amor ha llegado a Cristo Y tu amor ha llegado al futuro de mi amor Y loTION pactará con poder Hoy no puedo dejar de llorar Al sentir tu presencia en mi ser Es un visto en mi corazón Porque alegre Con tu mar llenando mis albos Soy libre y vuelvo al mar Y alma de prensa o grupo adorado Soy libre y vuelvo al mar Y alma de prensa o grupo adorado Soy libre y vuelvo al mar Soy libre y vuelvo al mar